Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, os está gustando el Giro Italia 2018, pues lo vamos a correr en este PCM 2017 con el Bemancio Cycling Team que trae a los siguientes ciclistas. Miguel Ángel López, Mateo Trentin, Tim Belens, Miquel Nieve, Gianluca Brambila, José González, Julien Bermot y Rubén Fernández. Esta es la forma de mis ciclistas, sobre todo hay que destacar a Miguel Ángel López que viene con un 92% de forma y viene como jefe de filas del equipo. Nada más que comentaros, estos son los máximos favoritos, estoy grabando esto en falso live, para los que no lo sepan pues he sufrido un strike en la cuenta de YouTube, en el canal, por haber hecho un directo un poco ilegal y por tanto no podré hacer directos hasta más o menos el mes de agosto. Vale, así que tres meses sin poder hacer directos en mi canal, pero pues seguimos activos, haciendo cosas, eso está claro. Sigo, vaya, en singular. Os dejo con la entrada, con la presentación de esta primera etapa y con lo que sucedió en lo dicho, en esta crono de 9 kilómetros, casi 10 kilómetros. Y nada, hoy deciros que arranca en Jerusalén el Giro con tres etapas y luego también haremos la cuarta, la primera de Sicilia, la cuarta etapa de este Giro de Italia 2018. Pues nada, espero que os guste el vídeo y a tope. ¡Veces de Power! Quiero pensar que no es la primera vez que digo buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí porque habré hecho una intro o habré hecho varias, pero si no ya lo he dicho. Y toma la salida el primer ciclista del equipo, Tim Belens, que era favorito hacer una buena crono aquí, pero que ha aparecido con un menos tres. Así que mi gozo en un pozo, ya solo me queda, entre comillas, pues hacer una buena crono con Miguel Ángel López y que no pierda mucho el colombiano respecto a Tom Dumoulin, a Chris Froome y tal. Tenéis actualizada la data base creo que a día 17 de mayo, aunque bueno, se me ha escapado algún ciclista, ahora estoy cayendo, pero bueno, es lo que hay. Por ejemplo, Nico Dens, que en este Giro lo está haciendo muy bien y en el juego creo que no lo he tocado y no está muy para allá. Pero bueno, ya finalmente lo voy a correr de esta manera, pasa séptimo Tim Belens, pero bueno, estamos saliendo detrás de los BMC. Y por cierto que aquí, pues mira lo que sucede, está bastante bien el recorrido, pero bueno, aquí pasa esto, que hay una carretera ahí en medio, pero lo salvamos. Lo salvamos, dos kilómetros para finalizar esta crono, Tim Belens, que bueno, espero que marque aún así el mejor tiempo, que ahora mismo es para Diego Ulissi. Y con este menos tres, pues mal, así que no sé hasta dónde voy a avanzar, pero igual hasta, no sé, González o algo así, no sé. Bueno, pues sí, Tim Belens se pone primero, pero turno para González. Estoy percatándome de una cosa y es que yo no voy a correr el Giro Italia 2017, porque en el anterior juego corrí la edición 2016 y en este, que me tocaba correr la 17, estoy corriendo el recorrido de este Giro 101, de este Giro 2018. Así que me quedaré sin jugar, pues esa etapa de Europa, del Blockhouse y bueno, pues el Giro que ganó el año pasado Dumoulin, pues yo eso, pues no, no lo voy a jugar esta vez, en este juego. No va a pasar. González, 5 a meta. Aquí llega esta ascensión. A él, que no sube muy para allá, pues lo dejo en 80. Bueno, que no sube muy para allá, claro, es que yo os estoy enseñando a González. Espero estar enseñándoos a González porque tiene un 98% de forma y quería mostraros sus stats, ¿no? Que son bastante guapos y que encima tiene carrera preferida. Le he puesto este Giro de Italia, pues para que haga buenos puestos. Así que confío bastante en lo que haga el portugués. Y bueno, repasando el equipo, pues he metido a Mateo Trentin para disputar las llegadas al sprint, o bueno, sí, las etapas más suaves de este Giro. Y luego he rellenado también con Julien Bermotte. El resto, pues son ciclistas que han corrido en la realidad este Giro de Italia. Termina González, por cierto, el mejor tiempo es para Kirienka. Y González, pues dejándose 18 segundos peor que Trentin, que ha hecho buena crono. Y al Luca Brambi, la que me dio la maglia rosa en la primera etapa del Giro 2016, Brambi. Este es otro Brambi, ya veis los stats, y va a ocupar otro rol en el equipo. De todas formas, el rol que le voy a dar, y si está bien, que encima tiene la carrera como carrera preferida, yo creo que está bastante bien. Me va a dar bastante, eso espero, en el Giro. Y va a ser bastante multiherramienta. Ya quedan solo 19 ciclistas por delante de Miguel Ángel López para que tomen la salida. Por tanto, bueno, Brambi, la que ha aparecido con un más uno, y lo he dicho, que cambio de rol para él, pero es otro ciclista al que le confío en este Giro. Y creo que no se ha enseñado a Miquel Nieve, pero Miquel Nieve va a ser el último hombre de Miguel Ángel López en este Giro de Italia, en las etapas de alta montaña. Así que más o menos he hecho el resumen. Rubén Fernández se va a hartar a coger bidones, también yo creo que Julien Bermot. Y, pues, lo he dicho, esa gente como Belens, González y Brambi, que le van a dar bastante a Miguel Ángel López en la media montaña y, por tanto, también en la alta montaña. Y la mano derecha del colombiano va a ser Miquel Nieve de cara a los saltos montañosos más relevantes. Termina Brambi a décimo tercero a 15 segundos. Y vamos con Miguel Ángel López. Le pilla el truquillo a la crono. Bueno, cero de condición del día va a tomar la salida Miguel Ángel López. El mejor tiempo en meta que es para Basil Quirienca, pero delante de Miguel Ángel López ha salido Rohan Deniz. Y, por tanto, pues, mira, creo que el que lo va a hacer detrás es Doménico Pocho Vivo. Así que ya del tirón, ¿eh? De aquí hasta que pase el último ciclista, que no sé muy bien quién va a ser, pero vaya, que ya nada, ¿eh? Casi todos ya van a tomar la salida a 6 kilómetros y medio para Miguel Ángel López. Está en este descenso y ahora en la subida creo que lo voy a forzar al 82 más o menos. Y lo que he aprendido durante esta crono sobre todo es hacer el final, bueno, a poner un valor más alto al final, ¿no? Como del 84 o así y me ha ido mejor, cosa que no he hecho con los primeros, con Vélez y con Vermouth no he hecho. Pero luego con Trentin sí y, vale, lo bajo al 82. Pierde 11 segundos Miguel Ángel López. Es buen síntoma ese. Ahí viene, perdón, Doménico Pocho Vivo. 3 kilómetros y medio para el colombiano. Vamos, Superman, venga. Vamos a por el podio, vamos a por el giro. ¿Por qué no? ¿No? Ahí Dumoulin, Froome y, pues, sí, la gente que lo está haciendo bien, como Simon Yates y tal, Pinot, Pocho Vivo van a estar luchando con nosotros, contra nosotros. Ahí fuerza al 85. Esto es favorable, por eso se vacía Miguel Ángel López, pero termina. ¡Wow! Octavo, ¿eh? Cuidado, octavo, pierde 6 segundos. Quedan los mejores de todas formas, o algunos de los mejores. Ahí va Doménico Pocho Vivo, que viene con buen tiempo y marca el mejor tiempo en meta. De hecho, ahora Tony Martin pierde 7 segundos en el intermedio. Ahora se sitúa séptimo. Bien, Miguel Ángel López, aguanta décimo. Ahora viene Pinot, que también parece que va a ser buena Crono. Tercero. Vale, pues están todos aquí, ¿eh? Todos bien. Ahora viene Simon Yates. La gente ahí echando un vistazo a los stats. Pasa décimo. Justo delante, más o menos, sí. Un segundo mejor que Miguel Ángel López. Froome, que marca el mejor tiempo. 12-0-6. Viene Stibar. Bueno, Stibar está para rellenar. Porque sí, viene perdiendo 26 segundos. Stibar nada. Ahí ya podéis ver el top 10, aunque queda. Mira, Dumoulin es el último. Y Dumoulin gana la Crono. Gana la Crono. Le mete 11 segundos a Froome. Vamos al pollo ya directamente. Y ahí está Dumoulin. Froome segundo a 12 segundos. Tercero Kirienka a 15. Y bueno, pues Sky que ha metido ahí a tres ciclistas. Y nosotros, yo creo que muy bien. Mira, yo creo que me ha metido en torno, sí, 20 y pico segundos, ¿eh? A Miguel Ángel López. Entonces Dumoulin no está nada mal. No me he desconectado. Gracias. Y no está nada mal, la verdad. 20 segundos, 22. Podrían haber sido 40, ¿no? O algo así, que es el doble, o sea que bien. Bien, pues nada, vamos a la segunda, tercera. Al menos Jerusalén vamos a hacer en este vídeo. Y por tiempo, no sé si iremos a Sicilia, pero a mí me gustaría. Porque yo creo que terminar en Jerusalén y tal es bajón, ¿no? Lo cogeremos ya con la carrera en Italia. No está ocurriendo absolutamente nada en esta primera etapa en línea del Giro Italia 2018 en tierras israelis. Os voy a enseñar a la fuga del día, que tiene, pues nada, un minuto de ventaja respecto al pelotón. Se formó la fuga, poco más, poca historia. Y ahí vemos este del Bora, Schillinger. Luego está Skully de Education First, Ryan Mullen. Langen de Emirates y Nico Dempz de AG2R. Con unos stats un poquito lamentables, pero es lo que hay. Y aquí encabeza Quick Step y también Jumbo, pasando, me imagino que para Dani Van Poppel también, pues evidentemente Quick Step. Para Elia Viviani vamos a ir formando el tren. Está con un más uno, Matteo Trentin, al que le vamos a encomendar esa tarea, ¿no? Intentar ganar esta primera etapa en línea del Giro Italia 2018. Vamos allá con Vermott, Belens, Gonsalves y finalmente, pues, Matteo Trentin, Gonsalves, que va a lanzar a Trentin. Pues un lanzador un poco random, pero vamos a probar. Vamos a ver qué sucede en esta primera llegada masiva, porque la fuga, pues, no tiene mucha historia ya. En 14 kilómetros, si tienen 40 segundos de ventaja, van a ser alcanzados por el gran grupo. Y veo que los equipos están formando sus trenos también. Y sí, está ahí muy bien representado Jumbo. Veo también ahí a Varein Mérida. Viene también Sandweb. No sé, Sandweb, qué sprinter traen aquí. Pero bueno, sí, se están organizando. Varein para Bonifacio, imagino. Y sobre todo, pues, lo que puede hacer Elia, Viviani, Van Poppel, Bennett, Maresco, me imagino. Aunque no le veo por aquí. Ahí vemos a Sassman con Megastats también. Y 8,5 kilómetros. El gel ya para Vermott, que se lo he dado a 10. Se lo voy a dar a Tim Belens en este momento. Le dejo un valor de 80 a Miguel Ángel López. Tampoco le quiero forzar yo. Hay que guardar muchas energías en este Giro, yo creo. Le van a hacer falta. Así que a 80 y ya está. Que entre con el pelotón. Y fuera el arco de los últimos 5 kilómetros. Está tirando fuerte ahí Quickstep. Gel para Trentin. Le voy a dar el gel a todos ya. Ahí está Miguel Ángel López también. Vamos con Belens, que pase ahí a la cabeza. Neutralizada la fuga. Ahí viene el Jumbo muy bien por la derecha. Pegados a la valla. También Quickstep que intenta tomar las riendas. Quedan 2,5 kilómetros. Me he dormido un poco. Allá va González lanzando a Mateo Trentin, que ha quedado un poco rezagado. No va a poder remontar, aunque lo está haciendo muy bien González. Pero esto va a ser para Elia Viviani, a no ser que Van Poppel remonte. No, victoria para Elia Viviani, como es la realidad. Segundo Van Poppel. Tercero pasa Sam Bennett. Cuarto es Baragli. Gibbons. José González, que finalmente ha hecho mejor sprint que Mateo Trentin, que ha sido décimo. Y bueno, mala colocación. Y he tardado, he tardado en que González lanzara a Mateo Trentin. De todas formas, es difícil. Lo veo difícil. O sea, yo he fallado en este sprint, pero Viviani ha volado. Esta es mi sensación. No, 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 no. Por nada más larga que la anterior, pero no por ello ha sido más interesante, ni mucho menos muy parecida. Ahí vemos Dempster, Taft, Dowsett, está creo que también repitiendo Nico Denz, Ryan Mullen, también Langen y Suba, el ciclista del Willier, Trestina, el albanés. Y aquí pues los de siempre, Quick Step con el Jumbo. Cuando hemos pasado ya por el arco de los últimos 20 kilómetros, voy a formar otro treno. La mala noticia es que Mateo Trentin ahora le ha dado el bajón y está con un menos uno, así que se me complica. Porque encima pues la etapa más larga y tal, bueno, no sé. Intentaré hacerlo mejor, claro. Esa es la esperanza. Vamos allá, otra vez con Vermot, Valens, González, que lo ha hecho muy bien la verdad. Y Mateo Trentin, González sexto en la anterior etapa, así que ni tan mal. Y aquí a López, vale, lo dejo al 80 de momento. Perfecto, perfecto, vale, pues van a ser neutralizados. Otra vez es el día de la marmota en esta segunda etapa en tierras israelíes. Y la siguiente que nos vamos a ir ya a Sicilia, ya a Italia, para disputar pues una crono más propia del giro. Porque bueno, encima es como media montaña y así. Pero estamos en esta, ¿eh? 12 kilómetros a meta, Vermot bien por el centro. Aquí vienen los Jumbo. Es que mira, tienen gregarios y gregarios, ¿eh? Daniel Van Poppen no se podrá quejar. Mira, se ha metido ahí en medio ese gregario entre Gonsalves y Valens. Y ahora al frente, el BCTE. Cabeza de carrera ya prácticamente. Eso es, cuando son neutralizados los últimos supervivientes de la fuga. Vamos a darle el gel a nieve. López aquí al 82. Gel a Brambila. Sí, se lo voy a dar ya. Y Valens, gel. Vale, muy bien. 7 kilómetros a meta. Fíjate, hay unos bandazos ahí en cabeza del grupo que me detienen loco. Nos están un poco, ¿eh? Se nos están subiendo las barbas. Pero bueno. Allá va Valens. Ahora me voy a anticipar un poquito. Gel para Mateo Trentin. Valens ya al frente. Vermot fuera de su trabajo ahora mismo. Y allá vamos, ¿eh? Por la izquierda ahora. El Jumbo muy bien representado. Cuidado con lo que puede hacer Elia Viviani, que lo está haciendo como en la realidad. De menos a más. González, ahora sí. Venga, vamos a esprintar ya con José González. Mando a la derecha. Está encerrado Mateo Trentin. Tengo que moverlo a la derecha. Venga, 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 Mateo. Vamos allá ahora. Vía libre, pero... Victoria otra vez para Elia Viviani. Mateo Trentin mejor ahora. Pero segundo va a pasar. A pesar de ello, Sam Bennett. Tercero Van Poppel. Cuarto Mateo Trentin. Pero me saca pues un par o tres de bicicletas. Elia Viviani. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada contra Elia Viviani en este tipo de llegadas. La verdad es que no sé cuándo es la siguiente así. Pues Sicilia no son así. Son media montaña y el Etna. Pues luego, no sé. Después de la jornada de descanso o algo así. Ahí en la etapa Chaves o algo de eso. Pero difícil, difícil. Bueno, pues Trentin te ha mojado un poquito la oreja. No hemos cogido muchos puntos para la Maglia Chiclami. Así que negativo en las llegadas masivas. Pero ahora ayudar al equipo. No te vas a salvar. Mateo Trentin. Repasamos el podio. Una vez han finalizado las etapas por Israel. Y ahora pues jornada de descanso y viaje pues hasta Italia. Victoria para Elia Viviani en la tercera. También en la segunda. Y ahora pues bueno, Trentin cuarto. Es la mejor noticia que hemos podido dar en esta etapa. Y así queda la general que no pues apenas sufre cambios. Yo creo. Pues Tondumolén primero a 12 segundos Froome. Domenico Pozzavivo tercero a 15. Y estamos décimo cuartos con Miguel Ángel López. A 22 segundos de Tondumolén. Y bueno, en la siguiente etapa vamos a ver. Porque tiene un perfil bastante interesante para el BCT, ¿no? Media montaña donde se supone que nos movemos bien. Ryan Mullen, general de la montaña. No es muy relevante. Cuatro puntos. Y fíjate, es curioso, ¿no? Este ciclista tan pesado y tal. De peso, digo, y de grande y de fuerte. Pues que esté vestido de azul, vestido de morado o del color que sí. Bueno, que os parezca. Porque eso puede ser rosa, morado, violeta, lo que sea. Chiclamino. Elia Viviani con 50 puntos de sobra. Con dos victorias de etapa. En el mejor joven Miguel Ángel López está segundo. Detrás, perdón, de Maximilian Schatzmann. Y aquí andamos séptimos por equipos. Y lidera el Sky. Por fin ha dado comienzo el Giro de Italia. Bueno, es un chascarrillo que hago. Pero es así. Vamos a coger la fuga con Brambilla. Estamos ya en Sicilia. En esta cuarta etapa del Giro de Italia 2018. Y voy a intentar, sí, meter a Brambilla en la fuga. Ya está Adam Hansen y Novak. Y Brambilla estaba atrás del todo. Pero tiene un cero y me cuadra, ¿vale? Me cuadra. Básicamente estoy protegiendo con Bermot a Miguel Ángel López. Y con Rubén Fernández a Tim Belens. De cara a la parte final de la etapa. Y allá va Brambilla. Le vamos a mandar por delante. No sé si le van a dejar ir. Porque al fin y al cabo Gianluca Brambilla. O sea, tiene un nombre y tal. Y mira, está 26. No hizo mala crono. Pero parece que sí, ¿eh? Bueno, pues sería magnífico meterle en la fuga. Y tenerle por delante. Para que los rivales tengan que trabajar en este perfil de etapa tan apetecible. De cara a cualquier pro-cycle manager, ¿no? De esta última era, por así decirlo. Supongo, vamos. De los que llevo yo jugando. Estas etapas son las buenas. Para ganar, para hacer buenos resultados y tal. Así que, bueno. Pues va a ser cabeza de carrera Brambilla junto con Hansen y Novak. Quedan 55 kilómetros. Gianluca Brambilla que no tiene el horno para bollos. Veis que no tiene muchas energías. Tampoco tiene mucha barra verde. El resto del equipo aguanta bien. Y en este terreno quebrado, pues que están sufriendo algunos ciclistas, ¿eh? Ya en la parte trasera del grupo. Aquí tengo a Trentin. Bueno, Brambilla que no está trabajando. Veis que en auto y no quiere relevar. Yo estoy aguantando. Pero bueno, me interesa tenerle ahí delante. Y que, pues eso, ¿no? Que dé la lata, básicamente. Pero por lo demás, poca historia. Luego tendremos que hacer un tren o algo así. De cara a esa última ascensión, ¿no? Esa parte final de la etapa. Brambilla que por sí solo no camina. Está descolgado de cabeza de carrera. Lo voy a tener que parar. Y ha atacado un hombre que, mira, ahí viene. En el grupo el Diego Ulissi. Sorpresa, ¿eh? Cianide, tú. A 37 de meta y ataca a Ulissi. Y yo voy a parar a Brambilla que espera ahí al grupo. A Miguel Ángel López, por ejemplo. Y que trabaje porque es que no va a ningún lado. Sobre todo que tiene poca barra verde. Entonces, que no, que no. Y ya está. Aquí tira a Education First. Ahí adelantan a Brambilla. Voy a decir que proteja a González. Así tengo a tres ciclistas protegidos de lo más granado del equipo. López, González y Belens. Y lo que voy a hacer ahora es tirar con Trentin. Sí, voy a tirar con Trentin. Paso a la ofensiva con Mateo Trentin. Y, bueno, pues a formar un treno que dan 30 a meta. Así que ya pensando en resolver esta cuarta etapa. Gran trabajo el de Mateo Trentin. Que está aguantando muy bien, ¿eh? De barras y todo. Ahí tirando al 88. También he puesto a tirar a la gente que ya me va a sobrar. Como Brambilla, Bermot y Rubén Fernández. Y ahora voy a establecer algún tipo de treno aquí con Nieve. Vale, Nieve que proteja a López y González Belens. Pues que con ellos voy a tirar aquí en esta ascensión a Caltagirone. Donde también está situada la línea de meta. La fuga que no tiene más futuro. Y yo no sé cómo hacer esto. Pero bueno, de momento Trentin tira. Y sigo aguantando. Lo que no quiero es fumarme esta ascensión. Son 12 kilómetros, pero ya veis, ¿eh? Con descansos y tal. Y, vale, Belens, González, López. Y a Nieve. Bueno, lo voy a intercalar entre González y López. Hay línea de 4. Aunque López no tiene protección. Pero bueno, eso no me gusta. Vale, bueno. Pancarta de 10 últimos kilómetros a meta. La fuga que da su último coletazo. Un coletazo ahí con Ulissi en cabeza. Pero ya es neutralizado. Y aquí vale. Trentin mira. Hale hace el último esfuerzo. Tampoco te marches, Trentin. Oye, Trentin. Igual podía haber optado a victoria de etapa. Pero bueno, ya ha hecho el trabajo. Ya nada. Y ahí viene Belens y González. Nieve. Miguel Ángel López. Y a Belens. A ver. Mira. Qué ataque. Está en buena posición. Venga, ataque de Belens. Voy a parar a Trentin. Voy a parar también a ellos. Voy a hacer la paradinha, ¿no? Que esto va a despistar un montón. Y Belens que tire para adelante. Es lo que voy a hacer. A ver qué pasa. Ocho a meta. Ahí está. El ataque de Tim Belens. Claro. Y si no, pues remato con López. Intentando buscar una bonificación o lo que sea. Pero bueno. Belens desde lejos. En su distancia. PCM al menos. Y allá va Belens. Bueno, pues tiene que ponerse aquí Sky. También con el grupama. Francher Ege. A tomar las riendas del grupo principal. López aquí. A ver. González. Nieve. López. Eso es. Lo dejo ahí. Ese treno con tres. Gel para Belens. Que por cierto. Me he pasado. Me he pasado de revoluciones. Pero vamos a ver. Cinco a meta. No está dando signos de fatiga. De todas formas. Belens parece que está recuperando. Y aquí yo no me tengo que pasar con ellos. Porque no quiero perseguir a mi compañero. Pero bueno. Tampoco me quiero quedar muy atrás. Gel. En este momento para Miguel Ángel López. Habituallamiento. Barrita. Plátano. Lo que sea. Pero todo natural. Como la vida misma. Y allá va Belens. Por delante. Que tiene 47 segundos. Oye. Yo creo que puede ganar. Vamos allá. Vamos a lanzar aquí también al resto. Espero ganar con Belens. Y si no. Ganar con otro. Que esté en el grupo. Es una estrategia un poco rara. Pero oye. Vamos a ver si sale medio bien. Todos sprintando. No quiero perderme la victoria de Belens. Si es que acaso se produce. Vamos Belens. Se ha petado. Quedan 100 metros. Esto pica para arriba. Y esto va a ser victoria. Victoria para Tim Belens. Y esto es un pleno. Por cierto. ¿No? Esta la ganó. En la realidad. Yates que ha pasado segundo. Tercero González. Cuarto Butch. Quinto Andréi Amador. Que está aquí cubriendo huecos. Y vale. Thibaut Pinot. Chris Froome. Octavo Miguel Ángel López. Noveno de la Cruz. Que tiene buena forma aquí. Bello Bilbao décimo. Nickel Nieve ha pasado un décimo. A continuación. Tondumolén. Y de la general. Pues destacamos también a Fabio Aru. Que anda décimo quinto. Ahí va. Esteban Chávez. Décimo octavo. De Belens. En esta etapa. Donde la realidad también consiguió la victoria. Y donde yo he hecho una estrategia muy rara. Y que estoy pensando que esto que he hecho con Belens. A lo mejor lo podría haber hecho con Miguel Ángel López. De cara a la general. Pero bueno. He jugado esa baza. Por lo que sea. Se juega de una. Ahora repetiría. Intentaría meter el ataque con López. En lugar de con Belens. Y ver si asaltábamos un poco la banca. Podio. Y despedimos el vídeo. En el podio. En el podio hay un árbol. En el podio hay un árbol. En el podio victoria para Tim Belens. Segundo Simon Yates. A 8 segundos por cierto. Más bonificación. Tercero. José González. Pero la bonificación la ha cogido. Sobre todo de cara a la general. Simon Yates. Y ahí a continuación. Pues Butch. Amador. Pinot. Froome. López. De la Cruz. Y Peyo. Bilbao. La general queda así. Tondumolén. Líder. Vestido de rosa todavía. Chris Froome. Segundo. Y ahora tercero. Simon Yates. A 15 segundos. Se mete por ahí. Pues no sé si ha habido algún cambio. Sí. Mira. Miguel Ángel López. Oye. Que ahora pasa a ser décimo. Y bueno. Pues le tenemos en el top ten ya a Miguel Ángel López. Espero que no pierda posiciones. Y que en todo caso. Pues avance. Avance. Y ya está. Adam Hansen. Líder de la montaña. Histórico. Que le ha tocado trabajar en este giro. En la realidad. Y aquí pues le ha tocado coger la fuga. Así que lejos de batir ese récord de vueltas. Grandes vueltas consecutivas que lleva. Pues y ya está. Y cumplir con ese objetivo. Pues también está siendo protagonista en la carrera. En la realidad. Y aquí también en esta partida virtual de PCML. Y a Viviani por punto. Sigue líder. Coge el mayor blanco Miguel Ángel López. Así que en la siguiente etapa. Vestirá a la Maglia Bianca. Matt Pedersen segundo. Y aquí hemos avanzado hasta la tercera posición. Líder el Team Sky. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. El BCT está de vuelta. Haremos el giro en este formato clásico. No hay directos. Aunque tengo la vía de Twitch. Y también un canal secundario. Que estoy preparando. Así que pues se cierra una ventana. Se abre una puerta. No hay mayor problema. Y avance. Siga. Continúe. Con su labor. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Subida al Etna. En el siguiente episodio. Así que ya los grandes. Preparados para afrontar las primeras montañas. Para mí ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. 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 Chao.